¡Chacla Mexicana Guaracha Tapatíos! ¡Estamos con... ¡Explosión Orteña! Y con nuestro gran amigo Betito. Betito, bienvenido a Mexicali. Claro que sí, buenas noches a todos. Por aquí estamos ya en el FEX. A punto de subirnos ya minutos de arrancar aquí en el concierto. Y pues con este calarón y las chamarras que nos trajimos, como si estuviera haciendo frío, ¿verdad? Oye, bienvenido. Y la verdad que lo mejor de lo mejor, con lo nuevo que viene Explosión, platíconos, adelántanos poquito aquí a la mula, bronqueme. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo no es un lujo estar con esta chica? Bueno, claro que sí, estamos ya promocionando un disco que se llama El Viejo Lobo, de puros corridos y canciones. Vienen mezclados, pero... Y también hacerles mención que estamos ya en la nueva empresa que nos representa, que se llama Dell Records. Y pues ya con proyectos a nivel internacional, primeramente Dios, y pues muy contentos de estar de regreso. ¡Una bronca! ¡Ay, ay, ay! Yo ya saben, el grit era. Eso es todo, por acá tengo mi compa. ¿Cuál es su nombre? José Mariano Buá, compa. ¿Qué tocas? Todo. Batería, batería, batería. ¿Por este lado? Javier González, Bajo Eléctrico. ¿Por acá? Aguas, oiga, aguas. Alex Sánchez tocó el acordeón. ¿Y por acá? Marco Polo, Bajo Sesto y Segunda Voz. Eso es todo, vienen bien animados, Julio, porque ya están a punto de subir al escenario Explosión Norteña, van a tocar todos los corridos, aquellas que me gustan, aquellas que te dije que el pescado, que el cholo. El pescado, el águila blanca, el pescado, el cachorro, el... De todos los plebes atrevidos, el P1, y las cumbias, la maldita carta, el regalito, la viagra, ¿quién se dio para decir que no? Don Diablo. Todos ya saben los éxitos de Explosión Norteña. Bien, señores, bienvenidos. Ellos son y están aquí en Mexicali, son... ¡Explosión Norteña! ¡Muárale!